Fíjense que los aires de Navidad ya llegaron a mi ciudad, a Palmira. La Institución Educativa Técnica Comercial del Valle, en ese municipio, realizó un emotivo festival de Villancicos. Con estos espacios, Gigi buscan fortalecer las relaciones familiares de los estudiantes, su desarrollo cultural y evitar actos de violencia como los que en el pasado afectaron a la comunidad educativa. Con la interpretación de Villancicos, presentaciones artísticas y bailes, más de 400 estudiantes y sus maestros dieron inicio a la temporada más esperada del año. Es un trabajo orientado frente a la parte humana, hacia esa sensibilidad que el colegio quiere resaltar como institución educativa de inclusión. Lo que el tiempo ha tratado de desvanecer, los docentes buscan preservarlo con estas actividades. Hay que revivirlo con estos jóvenes para que también haya algo de espiritualidad, algo de ternura y algo de vivencia de lo que en aquella época fue muy bonito compartir, sobre todo con las familias. Un poco de cada día de los niños, estar ahí ensayando con su profesor de guía, el profesor de música. Todos los días, una horita, hay que ser constante. De la constancia se mantiene y es muy importante para los niños esta participación. Los docentes buscan que este festival se convierta en un símbolo para la institución y sirva de inspiración para otros planteles educativos.